¿Qué es la Junta de Gobierno Local? Como todos conocen, la empresa pública Evisego cuenta con un gerente y con una administrativa. Desde el Grupo Municipal Popular consideramos que el gerente debería tener entre sus cometidos la gestión, como no podía ser de otra manera, del alquiler de las 101 viviendas municipales. El gasto de 30.000 euros nos parece no solo excesivo, sino que consideramos que es una duplicidad, puesto que, como comentaba antes, el gerente, que tiene una retribución de alta dirección, le cuesta al ayuntamiento en torno a los 63.500 euros al año. Y, por tanto, insistimos en que esta duplicidad, este gasto a mayores, desde luego no lo consideramos justificado. Y, precisamente por ello, como comentaba, vamos a realizar una pregunta al respecto por escrito para ser contestada en el propio Pleno el próximo viernes. Realmente esto se aprobó en el plan de saneamiento. Vamos, se aprobó, no. Lo contemplaba el plan de saneamiento, que se aprobó en uno de los últimos plenos del pasado mandato corporativo. Si bien, como el gasto se ha aprobado en Junta de Gobierno local el 21 de mayo, considerábamos oportuno hacer alguna declaración al respecto, puesto que, además, creemos que es algo que ha pasado desapercibido y que la sociedad se gobiana no conoce y que siempre desde el Grupo Municipal Popular hemos criticado, ya que, aparentemente, desde el Gobierno socialista se ha considerado que este servicio había que externalizarlo y que no lo realizase el gerente, pues que si se ha pedido presupuesto a alguna otra empresa que no sea a Bisego, puesto que, insisto, en que 30.000 euros nos parece, 7.500 euros trimestrales, nos parece una cantidad bastante elevada, ronda los 450 euros de gasto por cada vivienda. Es una propuesta muy concreta que entendemos redunda en buscar el beneficio y la mejora dentro de la calidad de vida de la ciudad de Segovia. Y, con ello, lo que queremos expresar es que, primeramente, la calidad de la enseñanza no solamente está en los contenidos que se imparten, sino también en el Estado y en las condiciones en que se encuentran los centros educativos. Como ha señalado también la portavoz, es competencia directa de los municipios, de los ayuntamientos, la conservación y el mantenimiento de dichos centros educativos. En la moción incluimos tres puntos, que serían, por un lado y, en primer lugar, realizar un inventario del Estado de los centros escolares de la capital, en el que se describa, entre otras cosas, su Estado, las obras realizadas, las deficiencias que se detecten en el mismo y las obras necesarias que se deben acometer priorizando, aquellas que requieran una actuación más urgente. Además, en ese inventario entendemos que debería incluir un estudio de eficiencia energética y, de esa manera, evaluar las medidas a adoptar en cada uno de los centros para llevar a cabo las mejoras que se deben realizar en ese sentido. En base a este inventario, se evaluaría económicamente la necesidad total de inversión y se crearía un plan de actuación en los centros educativos, en el que se fije un calendario de actuaciones, dando prioridad a aquellas que requieran una inmediata ejecución. Nos parece muy importante, en este sentido, la evaluación económica a la que acabo de hacer referencia, porque, de esta manera, luego, lo que podemos conseguir es que se asignen las partidas presupuestarias en consonancia con las necesidades de cada centro. Y, por último, una vez realizado lo anterior y siempre en colaboración con los consejos escolares, que nos parece importantísimo porque siempre nos transmiten de primera mano cuáles son esas necesidades y esas prioridades, realizar un plan de mantenimiento anual de los colegios para fijar las actuaciones en base a las demandas y las necesidades de los mismos.